En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo, buen Pastor, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Junto a esta imagen de un buen pastor, don Enrique Alvear, queremos agradecer a Jesús esa delicadeza, esa compasión que nunca se cansa de prodigarnos cuando nos vemos, cuando nos ve fatigados, abatidos, cuando nos ve solos, sin quien nos guíe, sin alguien que haga las veces de su presencia de pastor. Pensamos, en este día martes, en tantas comunidades que se sienten solas, sin un pastor. Por eso, renovemos esta oración permanente, pedirle al Señor de los sembrados que nos envíe trabajadores, no solo sacerdotes, ni solo diáconos permanentes, ni solo religiosos y religiosas, sino también laicos comprometidos, padres de familia, trabajadores, cada uno de nosotros, en su propio ambiente, estar atento a las necesidades, como un pastor se preocupa del rebaño, y sobre todo como Cristo se preocupa de cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga ese pastor fiel y compasivo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.